Aquí estoy, enfrente de la iglesia de la Santísima Trinidad en Guadalajara, en el sector Juárez, Escalionce, bueno este, miren esa estatua de bonita, es una estatua de bronce, que representa al Papa Juan XXIII, otorgando el rango de cardenal al primer mexicano en toda la historia que recibió ese rango de cardenal. Los cardenales son los príncipes de la iglesia católica. Entonces el primer cardenal mexicano, aquí está, recibiendo su sombrero cardenalicio, se llamaba José Garibir Rivera, y fue el primer arzobispo de Guadalajara mexicano ya, con el rango de cardenal. Y este es el Papa Juan XXIII, de nuevo. Y don, el excelentísimo cardenal ya, José Garibir Rivera. Bueno, ahora vamos a entrar a la iglesia, que es muy linda, estilo dótico. Dótico, es esta. Cristo de madera tallada, la Virgen Dolorosa. Miren, esta iglesia, esta no tiene nada que envidiar a ninguna catedral europea. Este es el Templo Expiatorio Eucarístico Arquidiocesano de Guadalajara. Templo Expiatorio Eucarístico Arquidiocesano de Guadalajara. Templo Expiatorio. Templo Expiatorio Eucarístico Arquidiocesano de Guadalajara. Bueno, miren que hermosa esta puerta, tallada. Esta es la puerta. Templo Expiatorio Eucarístico Arquidiocesano de Guadalajara. Templo Expiatorio Eucarístico Arquidiocesano de Guadalajara. Aquí me da la misma, la misma impresión de como esta dentro de Notre Dame. Sólo que esta iglesia obviamente es más pequeña, pero igual, bastante alta. Ahorita me voy a poner debajo de la aguja, es una aguja gótica que cae justo encima del altar. Es una aguja altísima, llena de vitrales, ahí se siente el sacerdote a dar la misa, ahí está el símbolo de Cristo, que no es nada más que el símbolo del sol. El agua es una aguja, es una aguja, es una aguja. Y aquí tenemos una copia del manto de Juan Diego con la Virgen de Magalhães. Es del mismo tamaño. Una creyente católica. Este es el famoso templo expiatorio de Guadalajara. Miren que bonitas las rosetas. Esos vitrales así se llaman, roseta. Una iglesia de estilo gótico, en forma de cruz. Todas las iglesias se construyen de esta manera. Vistas de arriba, se ve como una cruz. Este sería el cuerpo central. Y aquí uno a cada lado, incluso aquí terminan en puerta. Aquí está el travesaño de la cruz. Un patio lateral. Y vamos a... Ahí está el órgano, que nunca falta. El órgano siempre se colocaba en la parte posterior de la iglesia o la catedral. Y antes de concluir nuestra visita, que ahora es lunes, abril 29 de 2019. Vamos a ir a ver... Una piedad. Es una Virgen María. Es una escultura en mármol, de una sola pieza. Y ahí está la corona. La corona de espinas, con los tres clavos de la cruz. La María Dolorosa, recibiendo el cuerpo muerto de Cristo. Con las heridas de la lanza. Aquí del clavo que los crucificó por las manos. Vienen que bonita calidad de trabajo. Vamos a ver otra vez. Esta es la fuente al frente del Templo Expiatorio. Allá al fondo a la izquierda se ve la copia del manto de Juan Diego de la Virgen de Guadalupe. Allá al fondo a la izquierda se ve la copia del manto de Juan Diego de la Virgen de Guadalupe. ¡Vamos! Templo Expiatorio. Bueno, voy a cerrar el video. Soy Boris Kudyakin. Lunes, abril 29 de 2019. Peace.